FC Barcelona UBS Real Betis Balompié 15 de Enero, de 2012 Selmquensi Selcermquensi. Autor de Selcermquensi. Mi aviso, gané para Barcelona. Aunque los juegos de Barcelona sean fácilmente previsibles en una tierra local y hay no demasiado grande incertidumbre, nosotros hemos incluido esta última coincidencia del 18º círculo de la división de primera en nuestro análisis de todas formas. Debido a este en primer lugar porque no da coincidencias no especialmente interesante en el primera del este domingo y en segundo lugar porque Barcelona tiene la forma imperiosa de la victoria aún en el estadio de Nou afectado ahora. En la última reunión de campeonato en el año 2009 Hectare ha sido pendiente en Sevilla mientras Barcelona tiene célebre un casi victoria de 3-2 en este estadio. Ellos han jugado la taza el año pasado y Barcelona tiene célebre con el convenciendo 5 entonces pero tiene Betis célebre en una tierra de su posesión con 3-2.1. El principio, 15 de Enero, de 2012. 21-30. Barcelona resuelve la coincidencia del círculo antes de la final de trimestre en la taza contra Osasuna Routinelli como estaba previsto y viene en el quarterfinals donde lo espera Real Madrid. Ellos se volvieron el periodo pasado derrotados de Real en la final de la taza pero todo entró delante de eso y tras eso en la cuenta de Barcelona. Pero antes de estas coincidencias, sería bueno para reducir la diferencia de 5 puntos que Real tiene en la mesa o a no fabricación cualquier error nuevo al menos como este en el último círculo como ellos perdieran la victoria en el hongo de ciudad contra Espanyol en los últimos minutos del juego. Tiene ellos se acordarán este juego por mucho tiempo y si ellos deberían perder el título al final, lo quizá también mirarán como es decisivo. Usted va a culpar y la victoria contra Osasuna en la taza no también ha podido hacer las paces para eso. Una lista repuesta completamente corrida fuera está de todas formas por nombres más débiles en Pamplona quizá también es de lo que este periodo concierne. Usted ha tenido el resultado de 4 de la primera coincidencia y no hubo ninguna razón para el riesgo que el huésped ha hecho uso con un liderazgo en la primera mitad de En el segundo todo sin embargo ha venido en su lugar otra vez y Barcelona ha marcado dos objetivos y ha ganado otra vez aunque entre el Messi, Busquets y a Vidal en el juego otra vez. El último dos a Oswetsen Lungen ha llevado fuera de Guardiola debido a las heridas de Pedro y Fontas por lo tanto esta victoria también tiene tuvo su precio. Desde luego Guardiola enviará fuera de sus fuerzas más fuertes contra Betis puesto que ellos pueden permitir a ellos mismos nada más error. La aparición de Iniesta es cuestionable y es queita al campeonato nacional africano. Lista prevista Barcelona Víctor Valdés Dani Alves Pique Puyol Para el equipo de Betis que es realmente el más importante eso es ellos podría completar esta serie increíblemente por mucho tiempo negativa pero ellos juegan a lo que en serie para ella es realmente insólito. Usted hace que cuatro victorias tengan este llevados los sobre también al principio de la mesa y entonces 10 juegas en triunfo que entonces los ha traído sobre hasta la zona de relegación. Según este otra vez una serie de tres victorias que calman paradas. Usted tiene de Raúl y jugado y en una tierra local en este periodo para ser más precisas contra Malaga único una vez. Todas las otras cosas son negras o blancas. También de la taza una victoria de Pirric que los han lanzado de forma similar y por la derrota ha invitado para estar más precisos con Córdoba y entonces en casa que tiene no fue suficiente. Desde luego ellos no tendrían nada a todo absolutamente contra un dibujo a esta realización de invitado pero ellos necesitan un juego estupendo para eso. Este es entonces Atlético también el mejor divirtiéndose aproximadamente en una tierra de la posesión de uno en Madrid y entonces en el último círculo de los últimos tres juegos de flecha principales en que ellos han derrotado Valencia con buena suerte en una tierra de propio primero de uno. Usted ha reunido solamente un objetivo en estos juegos y los últimos dos los han ganado con dos. Que la lista concierne. La tribu en el interior de Defensor Amaya no participa debido a una herida y esta es una gran desventaja especialmente en este juego donde será la defensa permanentemente bajo presión. Debido a este la lista está algo segura para esta coincidencia y permanece el dilema si la voluntad juegue del primer minuto a Santa Cruz y Rubén Castro, los dos jugadores más efectivos. Si el coche Pepe Mel se decide también algo así uno jugará seguramente un poco en aislamiento. Betis lista real previsto, Castro, Isidore, Mario, El Dorado, Nacho, Irinei, Benatatx, Sebarria, Juanma, Montero, Rubén Castro, Santa Cruz, Guión. Usted coge a cuidado eso eso aquí nadie dilema el dilema entonces debería dar y por lo tanto deja el ganador si uno debería decidirse en favor de un mayor número de objetivo o una desventaja elevada en Barcelona. Algo parecido eso parece de algún modo y la tradición también sugiere que la primera opción sea más segura, puesto que Betis también conoce normalmente estadio en el campamento de Nou. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.